Smart Films es un festival de cine que premia películas grabadas exclusivamente con teléfonos móviles. Comenzó en 2015 y ya se han presentado más de 17 países. Lucy, la gran cocinera, es uno de estos cortos que les presentamos a continuación. Lucy tiene 32 y aunque no tiene hijos, cocina guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. No consulta recetarios ni ve programas gourmet. Tiene claras las porciones, los tiempos y los métodos precisos para cada plato. Albóndigas italianas, hojaldre de espárragos y champiñones, minestrone y conchas de ricota son su especialidad. Aunque mal haríamos en olvidar su torta de chocolate o su pudín de naranja al vapor. Lucy es generosa en las porciones, un ensueño para los glotones, deliciosa en su andar, rigurosa en cada detalle de su presentación personal, una amante de la pulcritud, una dama sin igual y sin embargo, Lucy no ha conocido su media naranja, nunca ha puesto un arroz en bajo, ni ha mandado a freír espárragos a nadie. Tampoco ha servido venganzas ni cocinado planes contra persona alguna, y es que Lucy solo tiene una ilusión, sentir placer al probar sus platos que causan tanta admiración. No obstante, por más que Lucy espolvoree, revuelva, raye, sacuda o espere, saque, amase, triture, decore, todo a ritmo acompasado y sin desordenar su dulce peinado, caliente, pique, sazone, cuele, pele o deguste, cuando Lucy va a la mesa no hay palabras para describir su desazón. Todas las sopas, todos los guisos, incluso la repostería, llegan a su paladar en una temperatura plana. No podríamos decir que huele mal, pero francamente el olor que expiden sus platos no hace en honor a las largas jornadas que Lucy pasa en la cocina. ¿Y qué decir del sabor? Anís, yuca, queso y mantequilla que no falte, albaca, ajo, parmesano, pecorino, aceite de oliva, piñones, una pizca de sal y a saborear. Pero no hay cambio, no hay chisma. Experimenta con comino, cúrcuma, azafrán, orégano, achote y perejil, siempre el mismo resultado. Un gran vacío entre dulce y picante, simplone e irritante, un contraste insoportable. Azúcar y pimienta, blanco y negro, papel y tinta. Y es que aunque Lucy no lo sepa, de papel son sus finas manos. Con tinta su cocina se ha elaborado, y los suflés jamás del espesor de estas páginas se han inflado. Pero Lucy no se inmuta, macera, rompe, hierve, hornea y adoba. Es una gran cocinera, o al menos eso dicen las palabras. Gracias por ver el video.